Hola como están todos, espero que estén super bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal En este video te voy a enseñar un truco para Whatsapp que probablemente tu todavía no lo conozcas Así que acompáñame hasta el final de este video porque este truco de Whatsapp está bastante increíble Abrimos Whatsapp y directamente nos vamos a la parte de chat Como tu puedes ver aquí tengo muchos contactos y si vos por ejemplo has tenido alguna vez la duda de quien visitó lo que es O sea quien vio tu foto de perfil de Whatsapp, es decir que si la persona le hace así y mira tu foto de perfil Vos tenés la duda de quien ha visto lo que es tu foto de perfil de Whatsapp, no te preocupes En lo personal yo estoy utilizando una aplicación que me ha funcionado a la perfección Y esa aplicación te muestra directamente a las personas que miran lo que es tu foto de perfil cuando le hacen así de esta manera Si la quieres te la dejo en el primer comentario fijado de este video Este es un truco bastante increíble que tu probablemente todavía no lo conozcas Así que bueno comenta que te parece este truco de Whatsapp Por ejemplo envía un corazón a cualquier persona y como tu puedes ver el corazón sale super grande Pero hay un truco super increíble que si nosotros colocamos asterisco Luego colocamos lo que es el emoji o sea el corazón y cerramos nuevamente con asterisco Como tu puedes ver el corazón pasa a ser de un tamaño normal o es decir un poco más pequeño Como está acostumbrado Whatsapp a enviarlo claro a todos los contactos Como tu puedes ver yo lo he enviado directamente lo que es muy grande y también sirve también con este corazón Como tu puedes ver vamos a poner asterisco Luego coloco un renuevo lo que es el corazón y vuelvo a cerrar con asterisco Y como tu puedes ver se ha hecho muy pequeño lo que es este corazón Es decir que este truco está bastante increíble porque ahora puedes mandar mini emoji de una manera bastante fácil Y este video lo realizo con fines educativos Únicamente muestro un truco de Whatsapp con la versión oficial Y claramente si quieres ver lo que es la foto de perfil también lo realizo también con fines educativos Si vos te quedaste hasta el final de este video y quieres este wallpaper No olvides declarártelo en el primer comentario fijado de este video Ahí te lo dejo completamente gratis Me ayudas mucho si dejas un like en este video Comparte este video con todos tus amigos Nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau!